Nosotros somos la ART jujeña, la única ART jujeña, y en el mercado de Jujuy, en cuanto a cantidad de cápitas cubiertas, somos la número uno. Trabajamos no sólo en el sector tabacalero, que obviamente el 100% de los productores tabacaleros de Jujuy están asegurados con nosotros, sino también en otras diversas áreas de actividades, como por ejemplo empresas constructoras, empresas multimedios de telecomunicación y otro tipo de comunicación, como en el caso de radiovisión u otros canales de televisión por cable. También empresas de servicios, de prestadores de servicios de salud, los más importantes centros médicos y sanatoriales de Jujuy son asegurados nuestros. También otras industrias, ya sea de la alimentación, de otro tipo de industrias, también tenemos asegurado. La principal empresa de transporte público de pasajeros es asegurado nuestro. Digamos, tenemos una diversidad, muchas mineras, dos de los emprendimientos mineros más importantes que están en operación en la provincia, son asegurados nuestros en el rubro riesgo de trabajo. Con lo cual, lo que queremos destacar es que, si bien pertenecemos al sector tabacalero cujeño, no nos dedicamos exclusivamente a darle servicio a los productores, sino también a otras empresas, empleadores cujeños, que tengan la necesidad de, cuando tienen un problema, la resolución de ese problema, sea una persona de carne y hueso quien le plantee la solución. Bueno, ¿ya comenzó la lucha antigranizo específicamente? Sí, está activada, digamos, está activa la lucha antigranizo desde los primeros días de octubre. Hasta el día de hoy no hubo necesidad, porque en estos 15 días que llevamos transcurriendo octubre, no hubo necesidad de actuar, porque no hubo nubes potencialmente graniceras, pero está activada. Sobre fines de septiembre hubo una tormenta muy grande en el área tabacalera, pero a ese momento todavía no estaba activa la lucha, porque de acuerdo a las estadísticas que manejamos, era muy poca la cantidad de tormentas que se daban en el mes de septiembre. Uno cada seis años era la proporción que teníamos de acuerdo a las estadísticas. Realmente nosotros, para arrancar el sistema, hacemos los estudios de costo-beneficio, porque arrancar un mes antes también significa un costo muy importante, y de acuerdo a los estudios que manejamos, la relación costo-beneficio no era positiva. Incluyendo esta campaña, veremos el año que viene qué se hace, pero evidentemente este es un sistema de prevención que lo solventa el conjunto del sector tabacalero con recursos del Fondo Especial de Tabaco, y por ello hay que ser muy eficiente en el uso de esos recursos.